Mariano Barroso nos acompaña aquí, lo habíamos saludado ya antes de la nota. Bueno, eventualmente, lo decíamos en la nota, podría darse el escenario de ir a unas internas, a las PASO, enfrentando al Intendente Batistela. Esto inclusive lo has dicho ya públicamente. Sí, bueno, nosotros, bueno, es como recién escuchamos al Intendente Municipal, esto es el primer comienzo, hay que ver cómo se van desarrollando los acuerdos y cómo se va instrumentando este nuevo acuerdo nacional. Nosotros desde el PRO local, nosotros ya hemos comunicado al partido que realmente nosotros deseáramos hacer una interna al oficialismo. Nosotros somos muy críticos de la gestión que está desarrollando el oficialismo a nivel local, lo hemos dicho siempre, valoramos muchísimo el esfuerzo y algunas políticas que han implementado en estos 10 años de gobierno que lleva el Ejecutivo actual. valoramos muchísimo, mucho esfuerzo y el trabajo que están realizando varios de sus funcionarios, pero bueno, creemos que nosotros tenemos una encarpeta, una política municipal y estamos buscando una renovación quizás en política y nos estamos preparando para eso. En realidad, nosotros queremos presentarle al vecino 9 de julio una tercera alternativa, una alternativa seria de trabajo, de una proyección de cómo queremos ver la ciudad por lo menos de acá a 4 años y queremos darle este marco de renovación en la conducción de nuestra ciudad. Por eso entendemos que esta figura de las PASO te permite, aunque haya un acuerdo nacional a nivel municipal, dirimir las cosas en interna y darle la posibilidad al vecino a que elija, que es lo más democrático que existe. Así que nosotros aspiramos a lograr una interna a nivel local, que es lo que estamos peleando, porque tenemos una identidad propia, tenemos un equipo joven con muchas ganas de ser gobierno, creo que hemos logrado una madurez política en estos últimos 8 años, 7, 8 años que estamos ejerciendo nuestra vocación de hacer política mediante el Consejo Liderante y creemos que estamos preparados y ya capacitados como para por lo menos darle a la ciudadanía una alternativa cierta de gobierno y eso es lo que queremos aspirar, nosotros hemos nacido, creo que sacando en el año 2007 que fue nuestra primera elección, después siempre hemos participado o en colectoras o en interna y para nosotros es algo sumamente natural y es bienvenido, así que a nosotros la interna realmente nos gusta, nos apasiona y creo que es la mejor manera de darle al vecino la posibilidad cierta de elegir quién quiere ser su candidato, así que nosotros nos estamos preparando en realidad para ser gobierno y si la situación da que tengamos que estar en una interna, bienvenido sea, no nos cambia en absolutamente nada nuestra forma de prepararnos para lograr ser gobierno a partir de 2016. Bueno, desde ambos sectores se ha puesto empeño en aclarar que el acuerdo es nacional y que de ahí para abajo todavía resta mucho, así que todo indica que el camino a seguir va a ser el del espacio. Sí, yo creo que sí, ya veremos a ver, por lo menos desde nuestro espacio que siempre se ha tratado, siempre se ha entendido de que muchos acuerdos nacionales es muy difícil llevarlos en acuerdos municipales, por diferente idiosincrasia, las ciudades, no es lo mismo un acuerdo de una ciudad de 300, 400 mil personas y otra ciudad de 30, 40, 50 mil habitantes, son distintos. Por eso nosotros siempre cuando hemos participado en diferentes acuerdos electorales siempre desde nuestro espacio siempre buscamos o colectora cuando no existía la figura del espacio y después la interna, así que vamos a ir para este camino, nosotros vamos a hablar con nuestro partido, nuestro partido ya sabe cuál es nuestra opinión al respecto y bueno, esperemos que a nivel local haya interna por una cuestión sobre todo de que creemos que estamos capacitados para hacer un cambio de gobierno, 10 años del mismo color político es mucho tiempo, quizás necesitamos una nueva mirada, yo realmente valoro y aplaudo las ganas y el esfuerzo que tiene el intendente municipal para buscar nuevamente una reelección, o sea, realmente hay que tener muchas ganas para buscar nuevamente 4 años más de gobierno municipal ya teniendo un periodo de 10 años y es realmente valorable, pero bueno, nosotros creemos que quizás un poco de aire fresca al municipio de 9 de julio le vendría muy bien a nuestra ciudad y estamos preparando un buen equipo de gobierno, unas buenas políticas porque queremos ser serios en esto, no queremos ser improvisados, no queremos prometer cosas faraónicas que sean de imposible incumplimiento y queremos ser muy serios en esta etapa que nos toca y nos estamos preparando para eso. Y bueno, este acuerdo que a nivel nacional realmente va, yo creo que estoy convencido que va a favorecer a la candidatura de Mauricio Macri para Presidente de la Nación, a nivel local creo que podemos hacer una interna sin ningún tipo de problema. Mariano, la última, más que una pregunta es una aclaración, porque bueno, no hay tal vez algún grado de confusión en cuanto a lo que ocurra después de las PASO, esto no habilita luego de las PASO una fórmula Macri-Sanz o Sanz-Macri, ¿no? Esto es así realmente, porque hay un poco de confusión. No, no, lo que he entendido acá va a haber una interna entre Ernesto Sanz con su vicepresidente, que no sabemos quién va a ser, que me imagino que va a aglutinar a todo el radicalismo. Otra interna va a ser Mauricio Macri con el futuro vicepresidente que el partido designe y otra interna con Elisa Carrió con su vicepresidente. Después el ganador va a mantener su fórmula. No así puede, depende del acuerdo que se llegue en todo lo que tenga que ver con cargos legislativos, si se busca una lista de unidad para todas las listas, si va a haber también interna en diferentes listas legislativas, y bueno, si hay interna hay que ver de qué forma es, o sea, que independientemente del resultado se entremezclan, si va a necesitar un piso para empezar a mezclarse, bueno, todo eso son las cosas que hay que instrumentar en el partido, que me imagino ya se deben estar trabajando, y bueno, y ver qué es lo que se decide. Pero lo importante acá es que a nivel de encargos ejecutivos son fórmulas, y las ganadoras de las pasas de esas fórmulas son las que se mantienen. Vale la aclaración, entonces gracias Mariano, sabíamos que estás apurado, así que te agradecemos estos minutos. No, no, gracias a vos, bueno, que termine muy buena el día, Carlito. Muchas gracias.